Recién cumplimos un año desde que inició la pandemia de COVID-19 en Costa Rica y si bien ha tenido profundas implicaciones sanitarias y sobre las vidas de todos quienes habitamos no sólo en Costa Rica sino en todo el mundo, también ha tenido profundas implicaciones en la parte económica, en los hogares, en las empresas y por supuesto en la hacienda pública, es decir en el estado. Una de las consecuencias de esta enfermedad fue que se dio un cierre de la economía, la economía llegó un momento donde se dijo hay una serie de actividades que no deben seguirse ejecutando o que deben de ejecutarse con menos intensidad de lo que se estaban ejecutando, eso provocó que la economía como un todo se hiciera más pequeña y con esa economía más pequeña los impuestos que salían de ahí cada vez eran menos. Pero a su vez se da una situación donde el estado necesita gastar más, el estado necesita asegurar sus fronteras, necesita crecer en la parte de infraestructura hospitalaria, necesita gastar más en el Ministerio de Salud por ejemplo y entonces se empiezan a haber una serie de situaciones donde el estado necesita gastar más pero está recibiendo menos. Entonces esa situación se trató de manejar con un esfuerzo muy importante el estado que entonces lo que dijo fue me está ingresando menos dinero, tengo que gastar más en estos gastos que son esenciales porque tengo que darle alimento a la gente, tengo que darle mejor salud, etc. Entonces voy a contraer el gasto en estas otras áreas que tal vez no son tan importantes hoy, donde hoy yo puedo decir si no gasto esto no hay mayor problema y de esa manera se hizo. Entonces eso al final nos lleva a que una vez que terminamos el año 2020 en vez de haber llevado el déficit hasta un 11, un 10 y medio por ciento del PIB que era lo que algunos señalaban o al 9.2 incluso que fue la proyección oficial, el déficit cierra en un 8.3 por ciento sobre el PIB. De 6.9 pasa a 8.3, lo cual dada las circunstancias fue un resultado muy positivo. Igualmente la deuda pública crece y llega al 67.5 del PIB y todo eso en un contexto donde la economía en vez de crecer más bien cae un 4.5 por ciento. Eso nos pone en una situación financiera complicada. ¿Por qué? Porque si ese déficit crece para el año siguiente nosotros tenemos que financiar ese déficit y además estamos en una economía donde si bien para el 2021 va a crecer según las estimaciones del Banco Central, un 2.6 por ciento, debemos tener presente que esa economía cayó un 4.5, ahora va a subir un 2.6, es decir, todavía no va a alcanzar el tamaño que tenía cuando arrancamos en el 2020. Y todavía nos queda una cantidad importante de gastos que hacer derivados precisamente del COVID. Entonces, en esa situación es que llegamos a la conclusión de que ocupamos hacer un nuevo proceso de ajuste fiscal. ¿Qué es un proceso de ajuste fiscal? Bueno, aquí lo que buscamos es que lo que nos ingresa como Estado y lo que gastamos no necesariamente sea igual, pero que guarde una relación que sea razonable. Entonces, donde nosotros requiramos tener alguna deuda y donde podamos tener algún déficit, pero que sea manejable. Cuando ya tenemos un déficit de 8.3 y una deuda del 67 y medio, ya ahí estamos acercándonos a números que se nos pueden salir de las manos y que pueden dejar de ser manejables. Entonces, ocupamos meter en cintura esos números y para hacer eso es que se hace necesario el proceso de ajuste fiscal. Ese proceso de ajuste fiscal nosotros podríamos hacerlo nosotros como país aunando voluntades o podríamos hacerlo con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Si lo hacemos con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener acceso a una línea de crédito de 1.750 millones de dólares en los próximos tres años, vamos a tener un reconocimiento internacional por estarlo haciendo de la mano del Fondo y adicionalmente el Fondo va a venir a revisar cada seis meses que el trabajo se esté haciendo bien, lo cual le da continuidad a un proceso que hay que iniciar incluso en medio de una campaña electoral como la que se avecina ya dentro de pocos meses. Es a raíz de todas esas situaciones y sobre todo tomando en consideración el gran apoyo que tiene el Fondo Monetario Internacional en los mercados internacionales y en los mercados financieros nacionales que tomamos la decisión de hacer este ajuste fiscal mediante una propuesta de acuerdo con el Fondo y es así como finalmente llegamos a lograr este acuerdo, primero en la parte técnica y luego que fue debidamente ratificado por la Junta Directiva del Fondo. ¿Qué nos falta en este momento para consolidar ese ajuste fiscal? Al día de hoy ya hemos echado a andar la parte del gasto, ya tenemos una contención del gasto bastante fuerte donde todavía nos falta, todavía nos falta ser mucho más metódicos en el control del gasto y hacia eso vamos en las próximas semanas. Pero también nos falta la aprobación en la Asamblea Legislativa de unos proyectos que nos van a ayudar con la parte de ingreso. Si bien el componente de gasto es el componente fundamental en este proceso de ajuste donde ocupamos dos tercios de este proceso por medio del gasto, por medio del control del gasto sí tenemos que ir a pedirle a la Asamblea permiso para poder acceder al otro tercio del ajuste que es un tercio por el lado del ingreso. Ese es el proceso que está conociéndose en este momento en la Asamblea Legislativa y que esperamos culmine antes del primer semestre del presente año. Una vez que tengamos ya todos los instrumentos legales para llevar adelante ese proceso de ajuste estamos hablando de que el país requerirá de alrededor de tres años para poder llegar a una situación donde la deuda deje de crecer y podamos empezar a reversar esa tendencia creciente de la deuda por una tendencia descendente. Eso será en el 2023 cuando alcancemos un superávit primario del 1%. En síntesis, la COVID-19 profundizó nuestras debilidades fiscales, nos obliga a un segundo ajuste fiscal y esperamos para el 2023 llegar a un primer hito importante para el país que sería un superávit primario del 1% que nos permita darle un sentido distinto a la curva y que empiece a descender, que empiece a caer la cantidad de deuda del Estado costarricense.